Ten la libertad de escoger qué emoción poner de hoy. Detona el Splash. Y despierta la misión de sentirte imparable con lo que te propongas. De atreverte a vivir en el ahora y construir un mañana. Dar ese respiro cuando más lo necesitas. De ir, de dar, llorar sin filtros. Un Splash de emociones para cada momento de tu día. Nuevos Emotional Body Splash by Bemo Beauty. ¿Qué emoción te vas a poner hoy?